¿No quieres venir? ¿Cómo se dice en Swahili? Ya compré el tiquete. Vamos a hacer tres. Let's go. No, pero ¿qué está pasando? ¿Y dónde está su hermano? Preso. En África. ¿Usted no se imagina todo lo que haya tenido que pasar ahí? Solamente nosotros lo podemos sacar de ahí. ¡Yo no he hecho nada! Bienvenido a Tanzania. Ya sabes lo que puede pasar. ¡No me escufes, Colombia! Se va a morir. ¿Qué vas a hacer? Sangrar. ¿Quieres que te muestre un poco más? 13. Somos más de lo que quieres.